El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado alertó que en México la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se ubica como la tercera causa de muerte entre personas de más de 45 años, condición clínica asociada al tabaquismo e inhalación de humo de leña. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, cada año en México mueren 21.000 personas a causa de esta enfermedad, es decir, 57 personas al día, lo que en breve podría colocar a este trastorno a nivel mundial como la cuarta causa de muerte. El Issste hace frente a este problema con protocolos de atención especializada en sus áreas de neumología y medicina preventiva, dirigidas a personas con este padecimiento y otros trastornos respiratorios asociados a la contaminación atmosférica, especialmente en zonas urbanas. El EPOC es una enfermedad que causa incapacidad física. Los pacientes dependen del consumo de oxígeno de por lo menos 18 horas al día, lo cual limita sus actividades cotidianas. De acuerdo con el INER, para conseguir los mejores resultados se necesita erradicar el uso del tabaco y modificar la alimentación del paciente con EPOC, además de proporcionarles rehabilitación pulmonar en caso de ser necesario y aplicar inmunizaciones con vacunación antigripal y antinemocócica.